Muy buenas, aquí Efe. Para servirle estamos en el tercer capítulo de John Derr, de Cloudcatcher Chronicles, y vamos a continuar, a continuar, la partida, vamos a llevar, son conejitos de esos, raros, cabezones, empecemos a crear, puedes crear artículos a través de tu diario, como que artículos, no lo entiendo, a ver, colecciones, diario, entregale los artículos, vale, pero no tenemos el paquete del constructo, si a mi me gustaría, pero, y esto necesitamos duendes, despejar la tiniebla, y busca ayuda en Fairmont, vale, vamos a, vamos a ir a ver al Benedict este, vale, yo creo que es una buena idea, así que, vamos a, ¿Cómo se hacía para? ¿Qué semilla es esta, tronco? No pone el nombre ahora, antes ponía el nombre, ¿verdad? ¿O soy yo? Ah, vale, mira, hacemos así, y nos dice, que vayamos a ver al Benedict este, nos señala para allá, así que vamos a ir para allá, yo voy a ir para allá, ¿eh? Y ya veremos luego lo que hacemos, me señalaba algo aquí, vale, había una rama, vamos a pillarla, Bueno, pues gente, ya sabéis lo que tengo que hacer con el mazo, no puedo aguantarme, tengo que romper esto, porque a veces hay cosas muy interesantes, una piedrecita que he pillado, vale, por ahí arriba está el tema de la pesca, y ahora mismo no me interesa, Ahí está, qué chulada lo de paraguas, tío, me encanta, en serio, vale, pues, carbón, está muy bien, A ver, estamos en el mapa, aquí hay niebla y aquí hay, uy, ¿qué hay aquí? Y además nos sale que tenemos que ir hasta aquí, así que vamos a rodear la playa, ¿sí, señores? Vamos a rodear la playa, porque esto es lo de la pesca y no vamos a poder pasar, ¿o podemos ir por aquí por el lado? Qué flor más bonita, flor, pues, vale, a ver, ahí está, vale, oh, ahí hay luz, será un duende, Vale, me da que es un duende, y es un duende con cara de perro, o de león, porque tiene piedras alrededor. Girar a la derecha, girar a la izquierda, ah, esto hay que girarlo. Vale, está mirando a la cara grande, vale, vamos a hacer lo mismo. Vale, esto ha sido muy fácil, ¿eh? Nos tenemos que meter a la boca, ¿qué es ese extraño brillo azul? ¡Oh! Creo que en ese momento, nuestra radiación dio un vuelco rotundo, dice el cachorro. Ahora solo somos tú y yo, compañeros de viaje. Bueno, tú y yo, y otro más, podemos desbloquear nuestra granja ya por fin. Estoy por visitar primero, vamos a ver dónde vive el benedict este, el benedicto, planta trampa. Ya por curiosidad, ¿eh? Por cierto, me encanta la hierba esta, es que me parece preciosa, en serio, ¿eh? Pero bueno, es una apreciación mía. ¡Uy, qué bonito! ¡Utro cerdito de estos! Pero amigo, no tengo ahora nada que darte. Vamos a ver el mapa. Vale, íbamos bien, íbamos bien. Aquí hay muchas flores de estas, son preciosas, la verdad. Lo que me hace gracia es que este mundo, de momento, no es grande. ¡Uy, qué bonito eso! ¿Vale? Champú turquesa. Para ponernos el pelo turquesa. Pues mira, el pelo turquesa a lo mejor me lo tiño. Es una tradición de mi mundo natal, que es este mismo. En realidad no tengo ni idea, me lo estoy inventando ahora. Por cierto, hablando de turquesa, esto es precioso. Mochabay. Mochabay, ¿vale? Vamos a hablar con Amible. Corre el rumor de que en Molino o Río Calmo están desesperados por deshacerse de todos sus bienes de alimento. Vale. Veo que aquí alimentos tienen, hablando de alimentos, porque madre mía, y esos plazos de carne son tremendos. Ajá. Francis. Parece que Molino o Río Calmo realmente necesita deshacerse de su inventario de alimento. Todos dicen lo mismo. Vamos a ver qué dice este. Ah, vaya. Ese conjunto que traes puesto luce estupendo. Sí. Pero es un poco cutre. Oh, no preguntes, como lo sé, pero sé que has visto a los duendes. Gemea te bendiga. Quizá aún haya esperanza. Pues, he visto a dos de momento. Anda, otro duende. Comida sabrosa por todo el lugar. Comida sabrosa, la voy a devorar. Oh, eso sí que tienes, eso que tienes en la mochila. Luce sabroso. Vale, pues tenemos a Utensila. Acabo de descubrir un duende así porque sí, porque vamos, ¿no? Yo sabía que estaba iluminado, pero no sabía que era por un duende. O sea, cada vez que veía una luz de esas, creeré que es un duende, ¿no? Este es un comerciante. Vamos a ver qué nos... Este es lo que nos vende, ¿no? Trampa. No, pero lo que necesitamos nosotros es un paquete de constructor. Semilla de mora azul, qué rico. No, tú no tienes ese paquete. Por cierto, me gusta este puerto. Es una ciudad portuaria, muy bonita. Winkins. Mi flor favorita es la... Oh, flor de Butavaya. Pues... Mi tío dice que puede ver a los duendes, aunque también dice que ha visto rocas parlantes. Creo que el pez Gigalep tiene un aroma único. No podemos darle la flor... O una de ellas. No nos deja, ¿no? No nos deja dar. Yo creo que de alguna forma hicimos... De alguna forma hicimos un agujero en el cosmos celestial. Y eso fue lo que hizo que la tiniebla llegara hasta aquí. Vale. Me encantaría que me dejaran pasar de las casas, pero bueno. Oh, esto parece importante. Tenemos aquí misión. ¿Esto nos quema? No, no nos quema, vale. Bueno, pues dime, señora. ¡Ladrón sin vergüenza! ¡Maldito ladrón de... Lamingonts! Lamingonts... Lamingtons. ¿Alguien robó mis Lamingonts? Horneé unos muy lindos para Man Myrtle. No sé quién es Man Myrtle. Se ha estado ocultando desde que se quemó horriblemente tomando el sol todo el día. Seca Mible y Malkin y Bax andaban por aquí. ¿Podrías averiguar si alguien vio algo? Vale. Pues este es uno de ellos, así que vamos a preguntar. Me ha parecido ver alguien con una túnica roja, pero el reflejo del sol me daba justo los ojos. A Mible y Bax tienen túnicas de ese color. Filon. Oh. Vi a Mible jugando con su mascota Squamble cerca de la casa de Lauren hace algunas horas. Me dicen nombres que no tengo ni idea yo de quiénes son. Oh. Los duendes viven de cosmos celestial. ¿Lo sabías? Adiós. Oh, Wian. Escuché el sonido de una campana cerca de la mesa. Bax tiene una campana en su mochila que emite un sonido igual a ese. Madre mía, cuánto... Cuánto incógnita, ¿no? Hay una casa. Vamos a acercarnos a esta casa. Ya por curiosidad, que quiero ver todo esto, ¿no? Cuando apareció tiniebla, todas las constelaciones simplemente se esfumaron. Así como así. Sí, han desaparecido las estrellas. Y mis duendes, los pobres, se alimentan de eso, del cosmos. Vamos. No a plantar de momento nada. Quiero hablar con la gente. Ah. Ya viste a Mible... Ya viste que a Mible consiguió una campana nueva a su sucombo. Es igual a la de Bax. Ah, pues va a ser el bicho. Cada día debería ser una celebración. Atráeme un poco de... Una jarra de cerveza, de jugo festivo. Alias cerveza. Y cantaremos y bailaremos hasta que salga el sol. Madre mía, vámonos, por favor. Hola, viajero. El aroma de mi comida te atrajo hasta aquí. ¿No es así? Jojo, cocinero. Huele maravilloso. Maravilloso, ¿verdad? Permíteme presentarme. Soy Jojo, cocinero. Chef extraordinario. 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 Vale. Se supone que en otro lado se lee raro. Pero aquí es que, aunque pongas la tilde, se lee bien. Y líder del gremio de chefs. Somos los adalides del almuerzo. Los campeones de la cocina. Los protectores de las pastas. Los guardianes del gourmet. ¿Desde iniciar una misión para unirte al gremio de chefs? Venga. Para poder unirte debemos asegurarnos que estás preparado. Consígueme agua y aceite, por favor. Vale, pero... Ahora estoy en otra misión más importante, gente. Y Molkin estaba buscando a Lauren hace un rato. Me han dicho 20.000 nombres. Alguien me dijo que... Bobintoff se quedó por completo sin inventario de accesorio. Hombre, es que... Eso de ahí del jugo... Tiene que ser tremendo. ¿Ya viste la hermosa túnica de Molkin? Es de un rojo hermoso. ¡Ah, este es Bax! Oye, eso de ahí que tiene unas luces preciosas, ¿qué es? ¡Oh, son medusas! No, no, no. No te acerques, colega. La túnica de Molkin. La verdad es que esta gente me está liando un poco, ¿eh? Vale, me parece que... No debí saltar ahí. ¡Champú de cobre! Yo creo que me voy a poner turquesa al pelo al final. Algo que sea muy antinatural, ¿no? Y Molkin ese no es, ¿no? Bax me dijo que podía oler... ...lo que el aureno ordenaba desde el otro lado del pueblo. Es tan goloso... ...desde el otro lado del pueblo. Oye, la gente me está mareando. Pobre Ebas, está tan enfermo que tuvo que ponerse un suéter encima de su hermosa playera roja. ¡Anda! Que es tan fermo, dice. Claro. Claro, claro. Ahora no sabemos quién es, pero sabemos que se ha puesto un suéter. Y Molkin se encontraba esperando fuera de la casa el aureno hace unas horas. Oye, me están mareando. ¿Quién lleva un suéter? Sí, hasta esa conclusión también he llegado yo. No puedo pensar en otra cosa. Sí, pero ¿dónde está tu amigo? Los heruitos de antaño tenían muchas teorías acerca de los duendes. Sin embargo, muchas de ellas eran puras sandeces, en mi opinión. No te puedo decir nada, pero yo tengo... Vale, vamos a esa casa de arriba, ¿eh? Ya que estamos aquí... Oye, pues descubrir esta zona me parece muy bonito. Violeta. ¿Qué parece una nube muy esponjosa de color café y come hierba? ¡Un fonejo que pasó por el lodo! ¡Qué chiste más bueno, Violeta! ¡Me impresionas! ¡Qué bonito! Pero bueno, pero este juego es un descubrimiento de paisajes, ¿eh? Eh, aquí me decía que... Ah, vale, que había una flor. Pero aquí arriba me decía algo. Ah, que pescara, ¿verdad? ¡Ahí va! Perdona, no sabía que no podía tirarme por ahí. Si acaso le pongo una pega al juego, es que no se pueda nadar. En un juego tan apacible como este, te dan ganas de nadar y de tirarte por todos los lados sin que pasen cosas malas, ¿no? Necesariamente. Pero bueno, no nos dejan, no nos dejan. No pasa nada. A ver si podemos abrir eso con tres duendes. ¿Qué me vendes tu colega? ¿Harina? ¿Cuánto de harina? Cuatro. Y yo te tengo que dar cosas que valgan... Ese valor, ¿no? Vale, espera, 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 espera. Ahí está. ¿Y esto qué es? Vale doscientos, zapapico. Vale, vamos a comerciar esto, que es nuestro primer comercio. Gracias. Y tenemos harina, simplemente por ver esto. Y a ver qué nos dice aquí. Te damos la bienvenida, Molino Río Calmon. Podemos hacerte harina por cada cinco flores que nos des. ¡Alba! No me fastidies. Ay, será posible. No lo he hecho, ¿verdad? Vale, vamos a intentarlo hacer otra vez. Ahí va. ¿Y ahora qué? Ya está. Vale. Vamos a ver si... Este vale tres. O cinco, vale. Vale. No pasa nada. Volvemos a casa, gente. Me ha gustado este lugar. Me hubiera gustado también encontrar al... Al personaje este de aquí. No sé dónde estará. Vamos a mirar el mapa. A lo mejor nos lo dice... Ingrediente secreto. Piedra de sabiduría. Piedra de sabiduría. El bicho. Ah, el bicho... El bicho de este chaval es uno de estos cerditos, seguro. Vale. No sé. No sé, pero me da... Que aquí... Falta algo... Con este tema. De los cerditos. Y no sé cuál es. Pero bueno. Es precioso este sitio, ¿eh? Ay, hay un gato aquí. ¿Dónde? Azul veraniego. Qué bonito. Vale. Un suéter. Eh, que te he visto, ¿eh? Con la larga veraniego. No vine a hacer cada casa de la Uren hoy. No, 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 mi amigo. Necesitaré esos ingredientes si quieres que te enseñe a ser verdadero chef. Vale, amor hermoso. Este es Francis. Amible. Y Malkin. Si te interesaría una túnica... Ven a verme más tarde y te mostraré mi inventario. Bala. Quiero ver todos los nombres. Me los quiero saber de memoria. Oh, allá arriba. Vale. Hay que ir allá arriba. Me imagino que tendremos que decirle nuestras pistas que tenemos o cómo es esto. Bugs decimos no. Amible no era. O era y Malkin. Ostras. Espérate, señora. ¿De quién era el bicho? Es que la podemos liar. Bugs no es. ¿Por qué es este de aquí? Júbilo. No sé quién es. ¿Hemos hablado con este antes? Ezra. Este es el de los pescados, ¿no? Ah, no. Fíjate atención a los rumores sobre oportunidades de comercio grandiosas. Puedes que encuentras una oferta increíble. Vendas todas tus cosas. Corre, corre. Uy, amor de este tío ya. Vale, pues... Esto que viene a la mente, lo siento. Luis, ten cuidado no perderte. Vale. No podemos ver nuestras pistas aquí en algún lado. Júbilo. Marsupio. Conocí un alma muy... Animada en la llamada Júbilo. Que quería que buscara un jugo. Y luego sí el jugo, ya lo sé. Agua y aceite. Alguien se ha robado los... Laming... Lamingtons de Lauren. Vale, ahí lo sabemos. Pistas de Filón. Vi a Amible jugando con su mascota. Vale, va a ser Amible. Bueno, va a ser la mascota de Amible, ¿vale? Amible consiguió una campana nueva en su... Vale. Yo creo que es Amible. Vale. Pues... Yo lo tengo claro. Es Amible. Ahora, si me dice que no... Pues lo siento mucho. Pero... ¿Qué le vamos a hacer? A ver qué nos dice. Hola, Laureon. Por supuesto que me llevé tus Lamingons. Tú me dijiste que lo hiciera. ¿Yo te dije eso? Dijiste que si no estabas por aquí cuando regresara... Que simplemente los tomara y se los llevara a Nan Myrtle. Cuando llegué, Pixie se escapó con la campana del pobre Bax. Del pobre de Bax. Y no tuve tiempo de avisarte que yo había tomado los Lamingons. Vaya, qué vergüenza. Gracias, Amible. Y a ti, cariño. Siento mucho haberte enviado en una búsqueda sin propósito. Por favor, toma uno de los Lamingons como agradecimiento especial. Y aquí tienes mi receta secreta también. Toma ya. ¿Nos anda una receta? Enhorabuena. Gigi, descubriste el Lamingon. Vale, es como... Uy, parece que si estuviera Coco alrededor. Qué rico. Tiene una pinta esto buenísima. Vamos a hablar ahí con esta chavala. No hay nada mejor que una comida caliente. Y la compañía de un ser querido para alegrarte el día. Oh, qué bonitas esas palabras. Bueno, pues... No me cubra aquí, ¿no? Vale, no. Estaba preocupado porque me pudiera pasar algo, pero no. Vale, tenemos que ir allí. Dice que vayamos para acá. Ah, no, 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 no. Pero necesitamos aceite y agua. Yo no tengo nada de eso. Así que vamos para allá. Dijo que luego vine a ver a esta tía. Que se ha pirado, ¿verdad? Es esta. Heroditos de todas partes del mundo venían al reino antiguo. Bueno. Pues vale. Vamos a ir a casa. Me gustaría terminar allí en casa y ver nuestra naranja. Porque creo, si no me equivoco, que podemos despejar la tiniebla de... Ahí está. De nuestra casa. Y podemos, a lo mejor, empezar... Bueno, nuestra casa, nuestra granja. Y empezar a... Bueno, pues a prepararla un poco, ¿no? Porque yo creo que podemos hacernos nuestra casa. En lo que es ese terreno. Está dormido el cerdito, pobrecito. Lo hemos despertado. Eso ahí de luces... En el capítulo anterior vimos que era... Pues una zona de pesca. Y es como un concurso. Pero bueno. Ahora mismo no... No podemos hacer nada. Es curioso, ¿eh? Era muy fácil este de encontrar a este bicho. En el mapa me parece que no ponía nada, ¿verdad? O sea que están ocultos... Y no ponía nada. Pues eso va a ser un fastidio, ¿eh? Pero bueno. ¿What? Me ha saltado para atrás. Me ha saltado para atrás, ¿verdad? Pues allá hay luces, gente. Yo no digo nada, pero allá hay luces. O eso no quiere decir que es un comercio. ¡No! No lo puedo creer, Mem. En serio me he caído por ahí. Es que a veces salta poco y a veces no salta nada. Mirad, mirad. Jolín, ¿veis? La segunda vez me ha saltado mucho y la primera nada. Ahí está. Locke. Estará ahí ator... Ator... Atorado. Es pésimo, era pésimo. De cualquier forma, guárdame en esa mochila tuya y larguémoslos de aquí. Vale. Tenemos cuatro. Oye, con la tontería de que quería encontrar uno... Vale. ¿Qué me vendes tú, colega? Duramen. Objetos... Ah, que había más aquí abajo. Parcela de jardín. Vale, eso del jardín lo vamos a usar más adelante seguramente. De momento, ¿no? De momento solo quiero disipar la niebla. Vamos, me gustaría. Es mi idea de lo que me gustaría hacer aquí en este capítulo. Y luego en el siguiente también, el tema del agua y el aceite. Yo que sé, para ver cómo funciona... Pues se va para el siguiente capítulo. Cómo funciona ese tema de... De la cocina y demás, ¿no? Porque veo que hay... En plan recetas aquí y tal. Vale, vamos a romper esto. Una tabla. Pues vale. Bienvenida, ¿no? Quizá no debería haber saltado por aquí, pero bueno. Hay unos grillos... Muy ruidosos. Están durmiendo todavía los animales. Hemos despertado. Vale, ya están despertando todos. Buenos días, guapo. Más majo. Más majo el animalico, de verdad. Bien, si no me equivoco. Ahí es lo que sería nuestra granja. Vamos a míralo en el mapa. Tiniebla, misión, reparar la granja. Vale, pues sí. Donde la tiniebla. Y luego, ¿veis esas casas que hay allá a lo lejos? Es como una ciudad ya grande. No es una aldea como las que hemos visto. Un puerto. Y aquí tenemos una aldea pequeña. A ver si se ve. Ahí, donde el molino. No sé si lo veis allá a lo lejos. Pero es que además mola porque está en movimiento. Aunque esté lejos, eh. Mola un montón en la imagen. Y esa aldea, pues la verdad es que es preciosa. Vale. ¿Era aquí o no era aquí? ¿Dónde era? Vale. La disipamos. Vale. Vamos a hablar con este tío que está imaginándose cosas aquí. Hola, soy Bushel. Mini me envió para ayudarte. Soy muy ducha en eso de las reparaciones. Y conozco dos o tres cosillas sobre cómo llevar. Una granja. Ya has despejado la tiniebla. Arremanguémonos y reparemos este lugar. Vale. Pues otra misión completada. Y dicen. En la granja de mi tío. Se llama el logro. Y lo he desbloqueado ahora mismo. Southfield Farm. Es un nuevo lugar. Clasificación 25% de granja. Ayuente de granja residente. Ninguno. Cuidado animal 0%. Limpieza de granja a tope. Pues no sé por qué. Pues no lo he limpiado nada. Valor de producción 0%. Vale. Vamos a... Vienes tú conmigo, colega. Lumi. O como se llamaba. Lumi. ¿Qué es esto? Los artículos que se producen se almacenan aquí para que los recojas. Ah, guay. Vale. Bien. Ahí hay otro duende. Porque salen estos... Estos polvitos. Hola. Oye, chico. Yo tenía todo perfectamente bajo otro aquí. Tú llegaste y lo arruinaste todo. Soy glumbre. Bueno, supongo que ya no es posible regresar a ese chiquero. Así que vámonos ya, jovencito. Muy gracioso. No podemos pasar a casa, ¿verdad? Jo, yo quiero pasar a mi casa. ¿Qué pasó en mi casa? Además, ¿qué puede haber en un cuarto que ocupa nada? ¿Esto es lo que ocupa la casa? Mirad. En serio, tronco. Me hace un poco de gracia. Pero bueno. Aquí hay un libro gigante. Vamos a verlo. Antes de irnos, pues vamos a ojearlo, ¿no? ¡Oh! Agregar a la granja. Vale. Lo podemos construir de esta manera. Me parece muy interesante. Me parece todo muy interesante. ¿Y aquí qué hay? En este... Mochila, almacenar... ¡Oh! Todo esto lo podemos guardar en... En la casa. Almacenar. Ah, esto es un filtro. Alfarrería, cacería, líquidos, todo. Quiero poner todo. Ahí está todo. No se puede mover... Champú turquesa. Ah, lo hemos metido. Al final. Vale, pues vamos a guardar todas estas cosas. Lo siento, pero voy a hacer todo esto. Vale. Simplemente pues para tener aquí espacio. Ahí está. Ya voy al almacén. Y tenemos todo. Estupendo. Vamos a pillar el... Para terminar el... El champú turquesa. Y... Y... Eh... ¿Y qué hacemos ahora con ello? No, desechar, no. Desechar, no. Vale. Vamos a quitarnos esto un momento. ¡Ay, qué gracioso! Pues me lo voy a llevar así puesto de momento un ratito. Eso es, para que veamos que me he teñido. Joder, que esa... Es como demasiado brillante, pero bueno. Mola porque las cejas también me las he teñido. Es una cosa típica de Vizora de Origer. Pero bueno. Es hora de otra época. Vamos a hablar con este antes de terminar. Felicidades, ya tienes tu propia granja. Hay una enorme cantidad de cosas que puedes hacer con una granja. Acabo de llegar aquí. Este terreno podría ser de cualquiera, pero me lo he agenciado yo. Me lo han dado a mí. Y se nos acabó aquí. Esto es muy raro, todo esto. Empecemos por construir y colocar un corral para animal grande. Puedes construir el corral para animal grande en tu menú de creación. Una vez que hayas creado el corral para animal grande, usa el libro grande en la esquina de la granja para colocar el corral donde tú quieras. Vale, tenemos una misión. Descubriste corral para animal chico, grande chico. Descubriste parcela de árboles. Descubriste parcela de jardín. Comedero. Bebedero. Vale, ¿por qué tengo que hablar con este? Vamos a hablar otra con... Una vez que hayas creado el corral... Vale. ¿Pero cómo creo yo el corral? Anda, amigo. ¿Lo tenemos aquí todo esto? Chico. O sea, nos lo han dado, ¿no? Entonces tenemos que colocarlo aquí. Vale, nos han dado un par de cosas para ir empezando. Entonces, en este... En esta esquina... Bueno, vamos a ponernos aquí a la esquina. Y vamos a decir un corral... Para animal grande. Ostras, lo que ocupa esto. Pero esto creo que hay que girarlo, ¿verdad? Ahí está. Vale, lo ponemos aquí. Y... Colocamos. Muy bien. Pues... Hemos colocado un corral super chachi. Y vamos a interactuar. Vale. Espacio que alberga a un animal grande con comodidad. Aquí serán muy felices. Vale. Esto me imagino que es para... Para poner algún ocupante, ¿no? Vamos a hablar... Antes de terminar con el compañero aquí, constructor. Este que nos está ayudando. Que no tiene otra cosa que hacer y nos quiere ayudar. Bien hecho. Ahora que tienes un corral para animal grande. Ya puedes empezar a adoptar animales grandes. Cuando estés listo, ven a verme y te enseñaré cómo hacer eso. Vale. Pues hemos completado ya una misión. Yo creo que está bastante bien. Hemos descubierto un puerto. Un lugar muy bonito. Y... Nuestro corral. Y bueno, unos cuantos duendes. Que no me esperaba encontrar tantos. Y... Hola. Adiós. Que sí. Nos vamos a despedir. Mira cómo nos dice adiós. Y nada. Simplemente... Deciros que eso. Que hemos descubierto nuestra granjita. Y hemos avanzado yo creo que bastante en esta partida de ahora. Espero que os haya gustado su vuelo a ser felices. Y nos vemos muy pronto aquí en Yonder. Así que... Chao a todos. Chao, chao, chao. 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 Chao.